Amigos, cambiamos de tema y nos vamos a El Salvador, porque inicia ya la cuenta regresiva para la canonización de Monseñor Oscar Arnulfo Romero. Entre tanto, El Salvador ha recibido felicitaciones de todas partes del mundo y recibe con júbilo la noticia de que pronto tendrá un santo entre los suyos. Un sinfín de felicitaciones ha recibido El Salvador por la decisión del Papa Francisco de canonizar al Beato Oscar Arnulfo Romero, también conocido como la voz de los sin voz. Y desde ya, el gobierno salvadoreño afina los detalles con las autoridades eclesiásticas para la realización del acto en el que se elevará al santo salvadoreño a los altares. El presidente de la República me ha dado instrucciones para establecer contactos con la jerarquía de la Iglesia Católica, a fin de organizar la participación de El Salvador en los actos de la canonización de Monseñor Oscar Arnulfo Romero, para que este magno evento sea como se merece Monseñor Oscar Arnulfo Romero. Las felicitaciones se han escuchado desde todas partes del mundo. Las iglesias latinoamericanas y centroamericanas celebran con especial júbilo esta decisión del Vaticano. Nos unimos al gozo de la Iglesia Universal, pero muy especialmente a la Iglesia Salvadoreña, por esta gran noticia, nuestro patrono Monseñor Oscar Arnulfo Romero. Felicidades a todos y nos unimos en esta gran alegría y en esta gran fiesta eclesial por el Beato Oscar Arnulfo Romero. Monseñor Oscar Arnulfo Romero denunció las violaciones a los derechos humanos y se pronunció contra la guerra civil que sacudía a El Salvador antes de ser asesinado durante la humilía del 23 de marzo de 1980 por un comando de extrema derecha cuando oficiaba una misa. La causa de beatificación de Romero fue abierta en 1993, pero no fue hasta 2015 que fue beatificado. Ahora, tres años más tarde, el Papa Francisco reconoce un último milagro que eleva a la voz de los sin voz a los altares y lo reconoce como santo.